Gracias, buenos días, gracias a ustedes por estar aquí, gracias al Colegio GOR que nos está viendo vía internet, gracias también a las personas que están enlazadas vía internet para ver esta plática. Pareciera que el tema está de moda, aunque lo escogimos desde el año pasado y en realidad no podríamos decir que los sismos están de moda, los sismos ocurren todo el tiempo, los sismos afectan países como el que acabamos de ver hace unos meses y hace el año pasado en diciembre en Indonesia y los sismos también afectan a nuestro país. La idea de esta plática es hacer un recuento, pretendemos ser muy ambiciosos y dar un panorama muy amplio y recorrer una gran cantidad de partes de la sismología. Esperamos que aprecien la parte en donde nosotros vemos la contribución del conocimiento básico de la sismología hacia lo que es finalmente cómo protegernos en caso de un sismo. Ustedes se preguntarán por qué estamos viendo el calendario azteca cuando tiene que ver con una plática de sismología. La razón es muy sencilla, el calendario azteca tiene metido en la parte central este glifo que representa al símbolo de Olín. El símbolo de Olín, como se lee aquí, dice es el quinto sol Olín, es llamado el sol de sismos porque comenzó con movimiento. Los viejos dicen que este sol habrá sismos y hambruna y que provocará muertes. Esto lo decían los aztecas, nuestros antepasados, vivían ya en una ciudad en donde los sismos eran frecuentes y en donde los sismos por supuesto debían de haber tenido efectos con las construcciones. Entonces los sismos no son nuevos, los daños de los sismos tampoco son nuevos, esto lo están atestiguando nuestros antepasados. Aquí podemos observar de nuevo el ícono del símbolo de Olín, vemos un ojo semicerrado porque indica que el sismo ocurre en la noche y esto representa en el calendario de Azteca el año 1 pedernal que equivale a 1480. Entonces se llevaba ya un conocimiento y un catálogo adecuado de los sismos. Vamos a ver por qué ocurren los sismos. El conocimiento del origen de los sismos nos ayuda a entender que es un proceso natural que ocurre con lo que pasa en el interior de la Tierra. Tenemos las capas de la Tierra divididas en una corteza que es en donde nos encontramos, un manto superior, un manto inferior, un núcleo externo y un núcleo interior. Todo esto tiene aproximadamente unos 6.300 kilómetros de radio y en el interior de la Tierra, en la parte del núcleo todavía hay un calor muy importante y ese calor lo que va a generar es un proceso conocido como corrientes de convección. El proceso de corrientes de convección funciona de esta manera. Si tomamos una analogía, nosotros calentamos agua, supongamos que hacemos una sopa de letras, colocamos el agua, la comenzamos a calentar y nos vamos a dar cuenta que comienza a haber un movimiento de las letras y también del agua en la ollita que lo contiene. Y esto está relacionado con el calor. Estamos calentando tanto el agua como las letras. El calor hace que disminuya su densidad. Miran hacia la superficie en donde se vuelven a enfriar y regresan hacia la parte en donde está caliente. A este proceso el nombre técnico es corrientes de convección. Esto sucede en la vida real. Este proceso es rápido. Nosotros lo podemos calentar y en 5 o 10 minutos tenemos el proceso. Y lo que sucede en la Tierra es lo mismo. Tenemos la parte caliente en la parte de abajo que sería la parte de la estufa y va calentando los diferentes materiales. En este caso la roca que también va cambiando su densidad. Se va haciendo más ligera. Mira la superficie. Comienza a llegar y después se recicla y va hacia el interior de la Tierra. La diferencia de los procesos es que aquí hablamos de millones de años y aquí hablamos de unos cuantos minutos. Pero es el mismo fundamento. Entonces, este movimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo que se genera, el calor y el movimiento, va a repercutir en la parte externa, en la superficie, en donde se encuentran los planetas, los continentes. Aquí en el planeta lo que estamos viendo es una visión de un supercontinente que era Pangea, en donde estaban todos los continentes. Podemos identificar África, podemos identificar América del Norte, América del Sur y la parte de Asia. Y después, unos 200 millones de años se habían comenzado a separar. Hace unos 135 millones la separación era más grande. Fíjense que estos dos estaban juntos. 65 millones de años ya se habían separado. Nuestro país tenía nada más la parte esencialmente de aquí del eje neovolcánico, donde nos encontramos nosotros hacia el norte. La parte de abajo no se había formado y después en el tiempo presente termina de juntarse con Sudamérica y también de formarse la parte de Baja California. Esto se puede reconstruir a través de otras ramas de la geofísica que evalúan, por ejemplo, el paleomagnetismo que permite ver el mapa magnético en el fondo del mar y también con fósiles. Se han identificado fósiles que se encuentran en este lado y en este otro lado de estos dos continentes y son fósiles que no son acuáticos y no pudieron haberse relacionado viajando a través del océano. Entonces, este movimiento es evidente y este movimiento tiene que ver con el movimiento de las placas y relacionado de nuevo con el calor. Estas placas que son en realidad un rompecabezas que observamos en la superficie de la Tierra, tiene que ver con las situaciones geográficas. Vemos la placa euroasiática, la placa africana, la sudamericana, la de Nazca. Nosotros estamos montados en la placa norteamericana y va a haber únicamente tres fronteras entre las piezas de este gran rompecabezas al igual que un rompecabezas común. Ustedes tienen las piecitas, puedo meter una pieza por debajo de otra y empujarla. Eso sería el efecto conocido como el fenómeno de subducción en donde una placa entra por debajo de la otra. Puedo tomar las dos piezas de rompecabezas y hacerlas simplemente que se deslicen una con respecto a la otra y la tercera frontera sería la separación de las dos. Esto es lo mismo que observamos aquí, estos tres tipos de fronteras, y en todos estos tipos de fronteras vamos a encontrar sismos. Es el lugar en donde se van a producir los sismos. Los volcanes, si vemos un mapa que nos representa la sismicidad a nivel mundial, podemos ver claramente que el otro mapa, el anterior, se sacó de la distribución de los sismos. Aquí vemos la placa pacífico, la placa norteamericana, la de Nazca, la sudamericana. Aquí estamos señalando con una flecha el lugar en donde ocurrió el sismo Donencia de diciembre del año pasado y también el sismo del 28 de marzo y nos damos cuenta que es una zona en donde hay sismos. Si buscamos a nuestro país también nos damos cuenta que es una zona y una región en donde hay sismos. Esto es un proceso natural. El calor del interior de la tierra es un proceso natural. No lo podemos cambiar, no lo podemos detener, no lo podemos apagar. De hecho, si encontramos la forma de apagarnos, nos quitaríamos los sismos y los volcanes, pero también la vida en el planeta. Entonces no hay nada que hacer, es un proceso natural y la sismicidad no ocurre en todas las regiones geográficas sino en zonas perfectamente bien delimitadas. Entonces estamos viendo la generación del proceso y el lugar en donde se caracteriza. ¿Qué es lo que sucede? Para generar un sismo en los contactos de estas grandes fallas o en otras fallas más pequeñas relacionadas con el movimiento de las grandes fallas, se produce una cantidad de esfuerzos que hace que se desvice una porción en donde se produce el sismo, es un área de ruptura y generalmente esto ocurre por debajo de la superficie. Algunos de los efectos de los sismos, como en el caso de este sismo en Bavispe, en la parte sonora en 1887, no vemos nosotros claramente la parte de la falla. De hecho, es más bien difícil observar la falla que rompa la superficie de la tierra, sino que los testigos son los efectos que causan los sismos. Si esta iglesia no hubiera estado en este lugar, no hubiera habido un daño. Hubiera habido un sismo, pero no hubiera habido una afectación. Entonces, el proceso natural comienza a tener una repercusión en lo que hacemos los seres humanos, porque nosotros vamos y nos plantamos en los lugares en donde hay sismos y en los lugares en donde construimos cosas. ¿Cuáles son los niveles de frecuencia mundial que tienen los sismos? Esta es una tabla en donde vemos la magnitud de los sismos y el promedio anual. Para el caso de sismos importantes, como este que ocurrió en diciembre del año pasado en Indonesia, arriba de magnitud 9, esos son poco comunes. Hay 5 en 100 años. En cambio, los de magnitud 8 hay 1, de 7 a 7, 9 en promedio 18. Esto es un promedio en el mundo, no solo en México. 6 a 6, 9, 120. Y a medida que la magnitud disminuye la frecuencia de los sismos es mucho mayor, pero también la afectación que pueden producir de estos es, de alguna manera, también este menor. Una pregunta, ¿cuánto nos cuestan los sismos? Evaluando en el caso de México, nosotros podemos determinar que un sismo de magnitud 5, de los cuales tenemos frecuentemente uno a la semana, tendría un costo de equivalencia de unos 100 dólares, unos 1,100, 1,200 pesos, que serían los gastos para hacer reportes, enviar faxes y demás. Después un sismo como el que ocurre en Guerrero en octubre 7 del año 2001, con una magnitud arriba de 6, produce daños por cerca de 200 mil pesos o 20 mil dólares, y un sismo que ustedes probablemente se acuerdan que ocurre en Tehuacán, Puebla, en el año de 1999, en junio de 99, que fue sentido en la Ciudad de México, provocó cerca de 150 millones de dólares, o unos 1,500 millones de pesos, y el del 85 tuvo consecuencias mayores con un costo de más de 4 mil millones de dólares. Entonces, a medida que esto se aumenta, la capacidad de daño, al menos para la parte de México es importante, aquí también mencionamos la equivalencia de la magnitud de los sismos con respecto a bombas nucleares, estas serían bombas nucleares tácticas como la que se utilizó en Hiroshima y Nagasaki, y hay que ver que la liberación de energía, cada paso que damos en magnitud es 30 veces. Esto es importante porque la gente comenta, es bueno que esté temblando, porque de esta manera liberamos energía. Nosotros decimos que es bueno que esté temblando porque seguimos teniendo trabajo como sismólogos, pero no por la parte de la energía. ¿Por qué? Porque si el sismo del 85, que fue de magnitud 8.1, lo quisiéramos diluir con sismos de magnitud 7, requeriríamos, como es un solo paso de magnitud, requerimos de 30 de estos sismos para evitar que ocurra uno grande. Si nosotros definimos tener esos 30 sismos en un año, en promedio tendríamos 3 sismos de magnitud 7 por mes, y estos sismos, si están en la costa de Guerrero, ya son fuertemente sentidos en la Ciudad de México. Dicen, bueno, para que no esté tan duro el trancazo, utilicemos sismos de magnitud 6. Como son dos pasos, equivale a cerca de mil sismos. Si otra vez lo repartimos en un año, entonces en promedio tendríamos un sismo de magnitud 6, perdón, 3 sismos de magnitud 6 por día. Y estos también son sentidos en algunos lugares de la zona centro de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasaría con la Ciudad de México? Todo el mundo se iría. Entonces, lo que queremos decir es que estos grandes sismos son verdaderos monstruos, que la energía que liberan difícilmente puede ser liberada por una serie de sismos pequeños. Aquí estamos viendo la gráfica del sismo que mencionamos, que costó como unos 20 mil dólares. Es un sismo de magnitud 6.1. Hay daños por caída de postes, rupturas y tuberías. Esta era su ubicación cerca de Acapulco. Y curiosamente, un sismo parecido, unos cuantos años antes, en la población de Armenia en Colombia y con una magnitud sí cercana de 6.2, produjo 1.230 muertos, 5.300 heridos y 1.800 millones de dólares en daños. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente un sismo grande puede provocar daños. Esto nos está indicando que en este lugar la gente no estaba preparada o no tenía las condiciones adecuadas para resistir un sismo. Porque de todas maneras, en Acapulco, aunque se sintió, los daños no son comparables. Es una tabla que se ve complicada. No lo es tanto, porque queremos nada más leer varias cosas. Pensamos que los sismos, mientras más grandes sean, más víctimas generan. Tenemos años, 1995, 1999 y magnitudes. Aquí dice sismos mayores a magnitud 8. En este año hubo tres sismos mayores de magnitud 8 y no se alcanza a ver claramente. Aquí son 8.000 víctimas. Y para el año 1999, donde no hubo ningún sismo de magnitud 8, hubo tres veces ese número, cerca de 22.000 víctimas. Entonces, otra vez tiene que ver con que hay una relación entre el tamaño del sismo y la zona en donde este sismo ocurra. Esta es una gráfica en donde marcamos aquí nada más 13 sismos que están en este lugar y son los sismos más grandes que han ocurrido en los últimos 100 años. Tenemos el de Chile con una magnitud de 9.5 en 1960, el de Prince William en esta parte, acá el número 2, 1964 magnitud 9.2, otro también en las islas Andrianov en este sector, 9.1. Tenemos el que acaba de pasar el año pasado de magnitud 9 en este sector, Kamchatka de magnitud 9 y ahí vamos viendo. El más bajo en este caso es un sismo de magnitud 8.5 y este otro también de Indonesia. Vean, están citando el mismo lugar en donde ocurrió el importante banda, banda sea en Indonesia de magnitud 8.5. Entonces, es curioso y es importante saber en los lugares en donde han ocurrido grandes sismos, es muy probable que también estos grandes sismos se repitan. Hacemos un paréntesis, no sé si la gente que está por ahí arriba, si se quieren acercar de este lado para que estén un poco más cómodos, pasen por acá, acá y este más lugar en el pasillo. Adelante, por favor, para que no estén todos allá muy juntos. Esta es una gráfica en donde otra vez estamos revisando sismos importantes, vean nada más algunos de los lugares, China, otra vez China, y estas son cifras de muertes, está en inglés, muertes, 830 mil y vean el año 1556, cuál era la población, aunque China tiene una gran población, la población no pudo haber sido tan grande como la actual y hubo una cantidad de víctimas muy importantes. Aquí tenemos ya colocado el de Sumatra con una cifra de 283 mil, este sismo se catapulta y queda posicionado en el segundo lugar entre los que más víctimas han producido y tenemos este que es controversial en China, en Tangshan, en 1976, en donde la cifra oficial es 255 mil personas, pero se habla de un estimado también de 600 mil y vemos bajando 200, 200, 140, 170 y el más bajo que tenemos aquí son 50 mil. ¿Cuántas víctimas hubo en el sismo del 85? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? La cifra oficial es 6 mil, 6 mil y fue considerado como una tragedia, claro hay valores que lo ponen más alto, pero con que se mueran 100 personas creo que es una tragedia, si se puede evitar que esto suceda. Dejemos una parte, lo de las víctimas, ¿cuándo tiembla? La gente se pregunta, ¿es que tiembla? ¿Por qué vimos que hace calor? Como ahorita dicen, chimba temblar, cuando hace frío, cuando la luna está llena, cuando el cielo se ve rojo, cuando llueve, cuando no llueve, tiembla con el PRI, con el PAN, con el PRD, con el verde, con cualquier partido, no depende de los partidos, tembló ayer, hoy y temblará mañana. ¿Ustedes se acuerdan que decían que cada vez que viene Salinas tiembla? No, lo que pasa es que tiembla todo el tiempo y nada más de vez en cuando viene Salinas, es un proceso natural, hay que aceptarlo, en este país tiembla a cada rato. Solo en México tenemos daños importantes, tenemos la visión de que todo quedó o estuvo mal construido en México y por eso probablemente ustedes aquí, la mayoría, a ver, levanten la mano los que no habían nacido en 1985, la mayoría, ¿no? Y del otro colegio también les aseguro que si los pudiéramos ver, levanta la mano y la mayoría no estaba en este país, pero estoy seguro que han de haber escuchado de todo lo que sucedió y que todo se cayó porque estaba mal hecho. Aquí vamos a hacer un recorrido muy rápido por diferentes lugares del mundo, evaluando daños que han tenido y el por qué. Ustedes ven este edificio que está en Centroamérica, está dañado. ¿Podrían decir por qué se dañó? Probablemente van a decir que no. En cambio, si enfocan cuidadosamente sus ojos, lo van a encontrar. El edificio es asimétrico, este es un cubo de servicios o el lugar en donde se encuentra la escalera o los elevadores. Esto hace que el edificio sea más rígido en este lugar y menos rígido en esta parte, que es en donde vemos los daños importantes. Entonces, es un edificio en donde es más duro en un lugar que en el otro. Entonces, si el edificio no mantenemos una técnica de simetría, se puede dañar. Esto está en Armenia. En Rusia se colapsan los pisos. Da la impresión de que aquí los pegaron con qué? Con Prit o con Diurex. Esto es material prefabricado, es rápido de hacer, es más barato, pero la técnica para dosarlo a las paredes no estuvo bien cuidada y esto genera un colapsamiento en un sismo importante. Esto es California. California se considera uno de los estados en un país mejor preparado. Y vean lo que sucede. Ya tenían idea de que los sismos pueden dañar los estantes en donde están los libreros y que se vienen abajo, pero no eran lo suficientemente grandes. Esto no quiere decir, no es una razón por la cual no deben de ir ustedes a las bibliotecas. Estoy seguro que las bibliotecas de México, los libros están bien afianzados. Entonces, no lo tomen como excusa. Mamá, ya no voy a ir a la biblioteca porque se pueden caer. No, esto no debe pasar aquí. Vean, por eso, si ustedes guardan el conocimiento en la cabeza, pues no pesa, no habría problema. Vean, aquí lo que necesitábamos ser un refuerzo. Esto también claramente ustedes lo pueden ver en sus escuelas y también lo pueden ver en las casas. El tipo de muebles que puedan generar daños. Esta es una oficina para un sismo en 1994 en California. Vean que aquí no tenemos nosotros una computadora. Si estuviera la computadora, lo más probable es que el monitor estuviera por aquí. Hay que afianzar eso. ¿Cómo puedo saber yo si se puede caer la computadora? Ustedes agarren la mesa donde está la computadora y muévanla. Y si el monitor se tambalea demasiado, quiere decir que en un sismo lo más probable es que se venga abajo. Y ahora pues lo podemos afianzar con velcro. Le ponemos unas tiras de velcro y eso necesitaría que el monitor se rompa. Esta es una estructura también en California. Y otra vez, si ustedes afinan los ojos, se pueden dar cuenta por qué. ¿Qué material hay acá abajo? Ladrillos, mampostería. Y el de arriba es madera. Los dos son elementos buenos ante sismos, pero la mezcla de los dos tienen un comportamiento diferente. Los dos tienen rigideces diferentes que cuando los combinamos y cuando no son adecuados no funcionan. Acuérdense, aquí empezamos con unos ladrillos, la construcción, se acaba el dinero y después nos regala el tío otros ladrillos de no sé dónde y un pedazo de adobe y lo seguimos. Hay que tratar de mantener el mismo tipo de estructura. Dice uno, no, mira, no se ve tan feo, se ve así como diferentes lugares. No es que se vea tan feo. Este es un caso en Irán. Es un techo ligero, es un techo de lámina. Estos son material bueno. ¿Y por qué se fractura? ¿Qué le está faltando a esta estructura? ¿Dónde están las columnas? No hay columnas. Es una construcción barata, pero no tiene columnas y las columnas no le dan la rigidez para soportar a las paredes. Entonces, ojo a unas estructuras que son con un techo ligero y estructuras de esa manera funcionan. Un país en donde las consideraciones y las técnicas constructivas son de las mejores. En Japón también sufre o ha sufrido los embates de sismos importantes. Este edificio se ve muy bien construido. El diseño es moderno y vemos que le falta perfectamente un piso. Se colapsa. Entonces, las técnicas constructivas también tienen que ser probadas. Aquí estamos viendo dos edificios que se separan demasiado y que el puente de comunicación entre los dos se colapsa sobre el otro. Entonces, el diseño del movimiento entre los dos edificios no estaba bien calculado. Podemos ver un edificio en donde reconocemos cuál es el piso que falla aquí. El de hasta abajo. ¿Y qué es lo que guardamos generalmente en los edificios y en las casas hasta abajo? Los coches. Los coches. Y los coches, pues no podemos tener paredes por todos lados. Para que entre el coche, generalmente utilizamos columnas. Eso hace que el edificio tenga en la parte de abajo un comportamiento muy suave o muy blando. Entonces, estos son conocidos edificios con primeros pisos. Si todo el edificio hubiera estado mal hecho, con la pura inclinación se viene abajo y da la impresión de que todo está en su lugar, que si lo pudiéramos levantar y adecuar, quedaría muy bien. Este edificio se vuelca completamente sobre la calle, comienza a desatarse un incendio y nos podemos dar cuenta, imagínense los bomberos, ¿por qué lado llegan? Y si están atacando por uno y otro lado, ¿no hay comunicación? O si nosotros queremos utilizar esta calle como una ruta de escape, no la vamos a poder utilizar en forma fácil. Este es un segundo piso. En Japón, esto se conoce como un efecto de pata de elefante. Otra vez, ¿podemos identificar por qué falló? Sí. Vemos una cantidad de acero, pero ¿ustedes ven los estribos? Que es el acero que va en forma horizontal. Solo hay uno aquí y hay como 40 centímetros. Este segundo piso fue construido hace 30 años. La técnica constructiva en ese entonces requería que estuvieran separados los estribos a 40 centímetros. Si ustedes se fijaron en el periférico, cuando estaban construyendo el segundo piso, no podía haber uno entre las columnas por la gran cantidad de acero. Los refuerzos ahí estaban puestos cada 5 centímetros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprovechando los desastres en otros países y como estamos construyendo más tarde, 30 años después que ellos, pues tenemos el beneficio de aplicar las técnicas sin tener que soportar los daños. Edificios altos en California, en donde hay un desplome porque no hay una consideración adecuada y otra vez una especie de segundo piso construido en 1971 y que es dañado en un sismo de regular magnitud. Estos de 6, 7 nada más son sentidos. ¿Por qué se colapsa? Se colapsa porque el movimiento entre las dos partes del puente es muy pequeño y simplemente lo que sería la ballena, que se cae aquí, no queda soportada. Si ustedes se fijaron cuando estaban instalando las ballenas, el espacio de empalme entre dos de esas ballenas era 60 centímetros, cuando los desplazamientos esperados ahí son entre 20 y 25 centímetros. Entonces, esto está garantizando que aún con sismos importantes las ballenas, pues sí se van a mover, sí se va a sentir, pero no se van a colapsar. Estructuras otra vez en California, con técnicas son estructuras ligeras y vean otra vez el problema de los primeros pisos débiles. Por eso no debe uno estacionar las cosas abajo, vean un acto realmente compacto, pues los pobres señores se quedaron sin coche y se quedaron sin edificio porque lo tienen que modificar. El mismo problema en San Francisco, en el sismo de Loma Prieta en 1989, para un sismo en el cual este tipo de sismos en México no causa daños, aquí hubo daños tremendos y otra vez en la parte de abajo, aquí abajo tenían ellos un estacionamiento. Eso no quiere decir que no tengan ustedes un coche y que no lo estacionen ahí, simplemente hay que saber los puntos débiles. Este es el puente de la bahía en San Francisco, que unía la ciudad de San Francisco con la de Oakland. Hay una separación, el puente tiene cerca de 60 años, podemos ver el desplazamiento, se separa demasiado y se cae la parte de arriba del puente, era un tramo como de 20, 25 metros y esto impide la circulación, iban en esta dirección hacia allá y en la dirección hacia Oakland en la parte de abajo. Este es un edificio en Taiwán para un sismo reciente en donde se colapsa totalmente un primer piso y hace que se venga abajo. Aquí sí hay problemas en la construcción porque tenemos nosotros una parte del edificio que es idéntica y se viene abajo. Aquí en Turquía también un sismo reciente en 1999, aquí sí no respetan los códigos. Es una zona de alta sismicidad y hacen las construcciones como se le pega la gana. Podemos ver, nosotros, vean este edificio volteado, ¿dónde está la cimentación? No la hay. Y claro, ya que construyeron el edificio, nadie ve que no tiene la cimentación. Vemos ahí un recuadro, esto cuando mucho tiene medio metro, no es un verdadero cajón de cimentación. El edificio no está mal construido porque a la vez acostado de esa manera se hubiera roto, pero simplemente se ahorraron dinero al hacer esta construcción. Otra vez para sismos en Algeria en el año 2003 y lo mismo. Los primeros pisos que son primeros pisos blandos, el edificio no se colapsa completamente. Aquí vemos un edificio que pierde cuatro pisos, era la altura original y estos se colapsan de nuevo porque tenemos una estructura débil. Este es el colapsamiento abajo y vemos que el detallado, que es la forma en que finalmente se hace la construcción. En realidad es buena, están utilizando los ladrillos en forma vertical, en donde deberían de usarse de forma horizontal, pero el detallado arriba no está mal, el problema es la parte de abajo. Aquí vemos un sismo importante en diciembre de 2003, en donde hay, no se alcanza a ver acá abajo, pero hay 41 mil víctimas. ¿Qué tipo de material les recuerda este? Adobe, así es. Y el adobe está hecho con mezclas de arcilla y de lodo, es un lugar en donde los sismos no son muy frecuentes, busquen en estas estructuras que están colapsadas columnas, no las hay. Entonces, un material más bien muy bueno a la resistencia a la carga, pero malo a los desplazamientos laterales, se colapsa. Aquí vemos una estructura curiosa, estas columnas de concreto en X son verdaderos refuerzos, pero el primer piso, el piso de abajo, es un piso blando y se colapsa el edificio y generan daños importantes. Entonces, con que yo colapse el primer piso, voy a tener problemas importantes ahí. Otra vez, en este país, en Japón, el 23 de octubre de 2004, un sismo de 6, 8, tiene una afectación muy importante. Aquí sí es por el tipo también de estructuras. Estas son estructuras comunes en esta región de Japón, en donde la estructura lateral es más bien débil y la parte de arriba tienen tejas, que son muy gruesas, tejas como de casi 3 centímetros de espesor, que las hacen muy pesadas. Podemos ver el tipo de construcción se colapsan y vean lo que puede pasar en un supermercado. Imagínense, ustedes el día del temblor quieren ir a comprar una botella para tomar un trago ahí y evitar la pena del temblor y todo está tirado en el piso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto no se caiga? ¿Qué se les antoja? Ustedes están a cargo de estos departamentos y les dicen, si viene un sismo, recojo las cosas, ¿qué puedo hacer? Así es, podemos poner simplemente un alambre aquí o un hilo de nylon muy resistente que haga que lo que está en esa forma, aunque vibre, lo detenga y que no se venga abajo. Y esto no evita una pequeña ceja de madera abajo para evitar que todo eso se caiga. Este es, bueno, este es el Walmart comercial mexicano en el caso de México, pero nosotros también tenemos que ver si tenemos repisas con muchas cosas. Vean la parte del tendido eléctrico dañado y otra vez esas estructuras pesadas que se colapsan en ese lugar. El tren bala, el famoso Shinkansen, afectado también por este sismo, en donde el tren es automáticamente detenido, pero el movimiento fue tan severo que se cayó de las vías. Y vean lo que les comentaba, ¿no? Un techo muy pesado y estructuras, lo que a veces vemos en las películas, que le rompen de una patada ahí en la pared, pues es casi papel, una mezcla ahí. Y toda esta gente, aquí hubo cerca de 103 mil personas que tuvieron que ser desalojadas de sus casas y pues tuvieron que estar todas ellas colocadas en un solo lugar. Vean los daños a la vía aferra, aquí hicieron un Six Flags rápidamente para pasar los carritos allá. Y si nos quejamos de los baches, pues vean el desastre, cómo quedan aquí este tipo de cosas, ¿no? Podemos ver la gente pidiendo auxilio de diferentes formas porque no podían llegar a donde estaban. Y vean, aunque ustedes compren un vehículo todoterreno, pues no pudo salir muy fácilmente, ¿no? Entonces, aunque las marcas japonesas son las mejores, pues aquí el anuncio no es muy bueno. Ya le dimos una barrida a todas las partes del mundo, ¿no? Pues ahora nos toca barrer lo que tiene que ver en México, ¿no? qué problemas tenemos nosotros en México. Identifiquemos de nuevo el fenómeno en detalle. Habíamos hablado de placas por todos lados. En México estamos todos, con excepción de Baja California, en la placa norteamericana. Los de Baja California, las dos Baja Californias están en la placa Pacífico. Hay una pequeña placa conocida como la placa de Rivera, la de Cocos, y tenemos una placa más acá abajo que se llama la placa del Caribe. En los países simplemente hay la interacción de dos placas. Aquí tenemos una gran cantidad de placas, importantes tenemos cinco placas. ¿Qué es lo que va a pasar con Baja California? Si ustedes recortan un mapa con mucho cuidado, la península de California y la pegan aquí, van a ver que de ahí salió. Se está desplazando lentamente. Estas placas se mueven a velocidades muy lentas, aproximadamente a cuatro centímetros por año. ¿Qué quiere decir cuatro centímetros por año? Que en diez años yo di apenas un paso de cuarenta centímetros. Y que en cien años apenas estaría llegando yo a la televisión. Entonces el movimiento de las placas es tan lento que pasa desapercibido y nosotros creemos que los continentes no se mueven. Pero sí se están moviendo. Lleva millones de años separándose Baja California. Eventualmente todo esto se fracturará y se separará. No se va a ir al mar, no se va a hundir, no va a haber un cataclismo. De hecho, si se paran ustedes aquí en la frontera, llegan ahí, me paro en la línea de la frontera y despacito va la placa moviéndose. Le digo, mire, yo no me he movido, sigo igual, estoy pasando, no soy un ilegal, estoy entrando a territorio del otro lado. Entonces no se arriesguen, no se vayan con un pollero, háganlo tectónicamente, se paran ahí. Claro, cuando finalmente terminen de pasar al otro lado, igual ya no quieren ir a Estados Unidos, mejor quédense en México. En el contacto de las placas es en donde vemos los sismos. Ya lo habíamos dicho, es en el borde, en donde estos se tocan unos con otros. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Hagan de cuenta que tienen estos dos chatos, este representa la placa de cocos aquí abajo y este otro señor de este lado. Los dos están tratando de empujar. Cuando alguno de ellos se cansa o cede, hay un deslizamiento, hay un fracturamiento, ahí es donde se origina el temblor, se comienzan a propagar ondas sísmicas que viajan por todos lados y que nosotros podemos llegar a sentir hacia la superficie. Pero el proceso abajo es una acumulación de esfuerzos. Y ya que sucedió un temblor, descansan tantito estos chatos y de inmediato se ponen en posición y otra vez comienza el proceso de acumulación de energía. Entonces los sismos serán recurrentes, volverán a ocurrir en el mismo lugar. Lo que no sabemos es exactamente cuándo. Si vemos en esta gráfica, estamos observando los 150 sismos más importantes en los últimos 100 años, sismos mayores de 6.5 y otra vez, no es una sorpresa. Vuelven a quedar en el borde de estas placas. Entonces ya estamos identificando que existen los sismos como un proceso natural y en dónde ocurren. Esto no debe de ser una sorpresa para nosotros. El que tiemble en Guerrero es común. Si ustedes quieren ganar una apuesta rápida, hay que decirle al compañero, te apuesto 100 pesos a que mañana tiembla en Guerrero y ya ha ganado los 100 pesos. Vamos a brincarnos esta tabla para ir más rápido, esta también. Estos son los sismos que acaban de ocurrir, los últimos 30 sismos del 29 de marzo al 11 de abril del 2005. ¿Dónde ocurren? Otra vez en el mismo lugar. Aquí no se alcanza a ver, el más grande es uno de sismo de magnitud 5.2 que ocurre acá en la parte de Chiapas, Guatemala aquí y otro más pequeño de esta serie de sismos es uno de 3.5. Entonces esta es la sismicidad común. Esto es lo que, esto lo pueden accesar en la página de internet del Servicio Sismológico Nacional. Es una página muy fácil, es www.ssn.unam.mx. Esta es una gráfica, siempre vemos mapas de la República Mexicana de otra manera. Este es un mapa muy interesante, tenemos 30 años de sismicidad y podemos ver nosotros que hay 35.779 sismos. Si pudiéramos lograr que nos paguen por sismo, yo les aseguro que todos ustedes estarían pensando en ser sismólogos en vez de ser dentistas, abogados, médicos y demás. No nos pagan pero es interesante la profesión. Aquí tenemos nosotros que en el año de 1984 es el año en donde más sismos hay, hay 2.489 sismos y que en el año 1994 son 617. Quitamos estos dos años porque eran el inicio de funcionamiento. Aquí hay sólo dos estados en donde no tiene un epicentro. ¿Nos pueden encontrar? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? No señalen, pues ahí hasta los señalo yo. ¿Cómo se llaman? Este es Durango y Aguascalientes. ¿Qué partido gobierna Durango? Ustedes que están políticamente bien embebidos en todo esto. ¿Quién? El PRI y Aguascalientes, el PAN. ¿Y dónde está Guerrero? Ni lo vemos. ¿Quién quedó como gobernador en Guerrero? ¿Un PRIista, un PANista, un PRDista? Él se ganó la rifa del tigre. O sea, no obedecen a partidos políticos y en efecto, el que en este estado o en Aguascalientes no haya sismos, no quiere decir que un sismo importante por acá no sea sentido. Entonces literalmente todo el país de alguna manera podría tener un efecto. Donde más efecto hay, pues es en Guerrero. Habría que pensar, ustedes siempre quieren ir a Acapulco de vacaciones. Sí hay que ir a Acapulco, pero hay que ir preparados. Este es un mapa regionalización sísmica en donde el peligro es severo, alto, moderado y bajo y claramente obedece al mapa anterior. Es un resultado muy contundente, pero si mezclamos la población que hay ahí, vemos población en grandes ciudades, la Ciudad de México 18 millones, 3.6 Guadalajara, 1.4 y demás, Monterrey que andan por acá en otro lugar. O sea, tenemos una concentración importante y si mezclamos los dos, nos damos cuenta, este es un mapa interesante en donde estamos recabando las isocistas de los sismos. Las isocistas son en la escala de Mercalli, es la que hablamos de la escala de Mercalli y es una escala que tiene que ver con el daño. Los colores que están en verde y de los verde para arriba no se ve acá abajo, que son a partir de intensidad 6, son daños moderados. En amarillo, que son escala de 7 a 8, son daños importantes y en rojo, que son arriba de 9, son daños severos. Vean en donde está la población y en donde estamos nosotros, pareciera que somos masoquistas, ¿no? Hay una razón por la cual estamos todos aquí, la orografía, el clima y demás cosas hacen que vivamos aquí. Ya vimos la razón en donde ocurren los sismos, ahora vamos a ver qué pasa con las estructuras. Si no hay estructuras, no hay daños. Aquí podemos ver un edificio, vean, esto parece ser la sala de una casa, no. Esto parece ser la cocina de una casa, no. El baño, espero que no. Parece ser un estacionamiento. Podemos ver que no hay paredes y podemos ver el efecto. Y vean la separación entre los estribos y vean el acero, es muy grueso. Entonces yo no le hubo mucho acero, pues nos lleva la tristeza. Esto es en una escuela, podemos ver la separación de los estribos, es muy grande. Si nosotros no tenemos una malla de acero bien reforzada, ahí hay problemas. Esta es una casa de interés social que fue dañada por el sismo de Puebla en el 99. ¿Dónde están las columnas? ¿Quién se las robó? ¿Así la diseñaron? Sí, así la diseñaron. Es una casa de interés social, los ladrillos son de muy buena calidad, la soporta el peso muy bien. Lo que no soporta muy bien es el movimiento lateral. Entonces este tipo de casas no pueden estar en una zona sísmicamente activa. Vean, estos cuates le pusieron ya unos polines de madera. Podemos ver que el piso es bastante bueno, bastante grueso, el que es piso y techo, pero el problema es ese. Entonces, ojo, cuando compran ustedes una casa de interés social, el costo de lo barato tiene una consecuencia. Eso lo debemos de conocer. No estamos diciendo que no las compren. Simplemente la veo y lo primero, en cuanto tenga dinero, pues la refuerzo y evito que esto suceda. Estos son daños en donde la estructura está mal hecha. Está otra vez en Puebla, ese pulsismo de 6.7, muy cerca de Puebla. Y aquí vemos una casa y también podemos darnos cuenta por qué se daña. Y que probablemente ahí el diseño estaba más bien relacionado con un arquitecto. ¿Por qué? Porque vemos este pedazo más o menos empujado, una terracita, su techo por acá y una barda y el acceso al estacionamiento. Esta barda aquí debería de haber llevado una columna. No se la pusieron porque se veía muy fea. Y esta pared, sobre la pared recae todo el movimiento de la parte de arriba. Entonces, ojo, tenemos que hacer los elementos más importantes. Vean otra casa en Puebla. ¿Qué es lo que pasa? Parecen hilos la parte del acero. Y primero estoy seguro que hicieron la columna, se esperaron unos tres meses, consiguieron más dinero y después vino la loza de arriba. Eso se conoce como una soldadura en frío. Debieron de haber hecho que esta columna entrara a esta parte. El colado debió de haber sido diferente. Claramente la casa no está mal construida porque si se le quita la parte de abajo se pueden quedar de nuevo con todo lo de arriba. Esta es una casa también. Vean el tipo de material. ¿Esto es ladrillo? No. ¿Qué es? Piedras de río. ¿De qué tamaño? Del que se encontraron. Entonces, por fuera se ve muy bien el techo. La loza es bastante buena. De hecho, es un espesor grande, pero cuando nosotros mezclamos material que no es uniforme, a la hora que mezclamos los espesos no va a funcionar. Esto es la sala de emergencias de uno de los hospitales del Seguro Social en Puebla. Y vean, esto no puede pasar. Yo espero que no haya habido una persona aquí, pero si le ven con detalle se ve medio gacho ahí lo que pasó. Son cosas, edificios, estructuras que no deben de tener daños, no pueden perder la luz. Un hospital sin luz no funciona. Sin agua no funciona, pues mucho menos si la mesa que no debe de ser barata se cae. Entonces, hay estructuras que son todavía más importantes. Esta es otra estructura muy importante. Es una escuela y podemos ver el daño en una columna. Busquen dónde está el acero de refuerzo. Alguien no se lo puso en la forma adecuada y por eso entonces el daño. Aquí vemos es un edificio que se ve bonito. Vemos el daño en el parapete. Dicen uno, ay no manches, y si se cae, por acá se alcanzan a ver, vienen dos estudiantes. Pues por eso la gente no quiere ir a la escuela. Dicen, no mamá, se va a caer eso en un sismo. No, no, no es bueno estudiar. Pues hay que decirle a los maestros que ojo con este tipo de cosas. Se ve bonita la escuela y eso es lo mismo si ustedes, los vecinos de al lado, en el segundo o tercer piso tienen macetas ahí para estar adornando, abusados con los macetazos. Hay que ver cuando ustedes salen. Que vemos aquí dos personas bastante traqueteadas y vemos una gran cantidad de instrumental, ¿no? ¿Qué pasa en un sismo? Pues si ya estaban bastante maltratados con el equipo encima, los medio matamos a ellos y además dañamos el equipo. Lo que decíamos en el otro lugar, simplemente una pequeña ceja de manera aquí para que este equipo que se ve costoso no se caiga. Este es un hospital. Piensen ahora ustedes en las repisas que tienen en casa. Y tenemos los floreros y la foto del novio, de la novia, del abuelito, de la familia. Todo eso puede acabar en el suelo si no lo resguardamos de una manera adecuada. Este es una... ¿Por qué tiembla con los sismos que ocurren en la costa del Pacífico? ¿Por qué tenemos efectos importantes en la Ciudad de México? ¿Por qué? Porque la Ciudad de México era un gran lago. Lo único que queda este gran lago es Xochimilco. Así estaban las calles en la parte del centro. Teníamos nosotros estas características. En cambio, tenemos ahora un mar completamente de estructuras. Pero debajo de estas estructuras seguimos teniendo un material blando que es una arcilla saturada. La arcilla saturada tiene un comportamiento más como un líquido. Si nosotros ponemos esa botellita y dejamos que deje de moverse, y si le damos un solo golpe a la mesa, es un solo golpe, vemos que se queda vibrando, oscilando. Esto es porque el agua no tiene rigidez ante ese movimiento. Lo mismo sucede con el tipo de subsuelo que tenemos nosotros por debajo de la Ciudad de México. Si vemos ahora, a través de este tipo de análisis, en donde estos circulitos representan edificios con daños ligeros, con daños graves en este color y derrumbados con este color, para el sismo del ángel en 1957, esta sería la ubicación del ángel de la independencia del Zócalo y del aeropuerto, podemos ver que la mayoría de los daños se concentran en esta parte, en la zona centro. Si observamos nosotros para un sismo en donde se cayó la Universidad Iberoamericana, que estaba antes en Churubusco, ahora está en Santa Fe, y volvemos a ver los daños en el lugar más o menos similar, y volvemos a ver los daños en el de 1985. Estos son edificios colapsados. Habiendo visto tres sismos, 57, 39, 85, y la ubicación de estos puntos, ¿en dónde creen ustedes que el siguiente sismo puede afectar? ¿Acá? ¿Si una universitaria? No, ese sagrado nos puede tocar. Pero otra vez en la zona centro, ¿por qué? No fue que, ¿por qué le regalaron ahí el terreno? Bueno, sí le regalaron el terreno, pero ¿por qué es una zona dura? Aquí los sismos se sienten mucho menos. No es que no vibre el terreno, pero vibra de otra manera. Esto es lo que es una especie de gelatina. Entonces, ojo, los que viven cerca de este lugar, o los que van a este lugar, o todos los que cruzamos por este lugar, no es para que no vayamos o que salgamos huyendo de esos lugares. Es para que tengamos mayor consideración y respeto por los sismos. Y para hacerlo tenemos que saber qué hacer antes, no a la hora del sismo, que salen todos corriendo. Estos son edificios con daños graves e importantes. Esto es en la avenida Cuauhtémoc. Esto era la Secretaría de Industria y Comercio. Este es el circuito interior para que nos demos nosotros más o menos cuenta de la ubicación. Y el por qué. Ya vimos que están ahí, ahora vamos a tratar de entender por qué esa zona es la más afectada. ¿Por qué? Porque el antiguo Gran Lago de Texcoco que cubría toda esta parte y es en donde quedó un espesor muy importante porque un corte de lo que era el Valle de México teníamos nosotros el Cerro del Tepeyac, el Peñón, el Cerro de la Estrella y Actopanas y el Sur. Todo esto que eran en realidad valles fueron poco a poco rellenos con depósitos erosionados de los cerros aledaños y quedó entonces todo eso cubierto por un material muy fino, por lodo. Estas partes más profundas corresponden a las zonas que se ven en rojo y van cambiando. Estos colores que van desde la zona gris que es la zona dura en donde los cerros se sienten menos, va después una zona intermedia, la orilla del lago que es esta y una zona tres que va del verde al rojo que es en donde el movimiento es más severo. Entonces tenemos la responsabilidad de identificar en dónde vivimos. Nadie nos lo va a decir, nosotros lo podemos encontrar, podemos ver en dónde estamos y reconocer un sismo va a generar un movimiento mucho más fuerte aquí comparado con este lugar. Esa es la realidad. No hay forma de cambiarlo. Si ustedes se fijan, este pedacito que da vuelta aquí corresponde a este pedacito. Este era el gran lago de Texcoco. Cuando ustedes estudiaron en la primaria, les decían que Tenochtitlán se fue donde estaba una serpiente devorando, al revés, un águila devorando a la serpiente. Bueno, tiene que defender la serpiente. ¿En dónde estaba? Dicen que estaba sobre un nopal en un lago. Entonces, de ahí viene. El lugar era extraordinario. Ahí lo instalaron y ahí seguimos y no nos vamos y repelamos, pero no nos vamos. Esta es la fotografía de por qué el sismo del 57. Todo el mundo habla del sismo del ángel. Sí, sí se cayó el ángel. Sí se partió. Se la partió. Volvieron a hacer otra. No voló. No voló. Pues no funcionó. A partir de los daños que se han observado. Este es un cine muy viejo. El encanto que tenía una técnica constructiva de contrafuertes. Los códigos constructivos se fueron cambiando. Esto va a estar más complicado para que lo leamos. Este es un recuento del 85. Es importante reconocer. La cifra oficial 6.000, 20.000 personas heridas, 100.000 afectadas, 40.000 evacuadas, 1.687 edificios escolares dañados, 3.467 camas, hospital perdidas, 13.000 edificios de uso común dañado, 500 colapsados, costo 4.000 millones. Comparado con lo de Indonesia podrá ser poco, pero para términos de México es muy alto. Y esto hay que evitar a toda costa que vuelva a ocurrir. El sismo del 85 tiene una magnitud de 8.1. La magnitud es un solo valor. Y está dado números abrávigos y con puntos decimales. Y el daño que presenta ese sismo lo mide la escala de intensidades que es la escala de Mercalli. Entonces hay una confusión porque magnitud e intensidad son palabras muy parecidas. Entonces podemos ver que los daños más importantes ocurrieron en este sector y que también en la Ciudad de México y también en Ciudad de Guzmán. Como podemos ver nosotros, estos son números romanos. Los números romanos no llevan punto decimal. Entonces el mismo sismo con una sola magnitud pudo tener efectos muy importantes aquí y acá y apenas perceptibles en otros lugares. Entonces, ojo, son escalas que vienen diferentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en el 85? Un recuento rápido. Uno de los efectos más principales de los daños es el efecto conocido como golpeteo. ¿Qué es el golpeteo? Los edificios, en aquel entonces no había un código que pidiera una separación entre edificios y como cada quien compraba su terreno y era muy caro, los ponían pegados. Acá estamos viendo otro edificio y otro edificio. Los edificios deben de oscilar para liberar el esfuerzo acumulado por un sismo. Es la forma de disipar la energía. Pero si este edificio debe moverse de esta manera y si le pongo yo aquí el brazo, se va a golpear y en este lugar en particular va a generar esfuerzos muy importantes. Aquí vemos el colapsamiento de cinco pisos. Si ustedes se fijan con cuidado aquí, los vidrios ni siquiera se rompen. Y si vieron, que estoy seguro que vieron cuando se colapsan las torres gemelas, el colapsamiento de uno, dos o tres pisos comienza a generar una inercia. Si el edificio hubiera estado totalmente mal diseñado, todo hubiera acabado en el fondo. La asimetría que tienen los edificios, se concentran aquí los esfuerzos en la parte central y esto es lo que pasa en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con este edificio en cruz. Los esfuerzos son más severos acá y podemos ver que el colapsamiento de los pisos es más grande en este lugar que en el otro. Entonces estructuras que se veían muy bonitas cambian. Este es un ejemplo clásico. El edificio del lado izquierdo es una casa de la colonia Roma de principios del siglo pasado, lo han de haber construido en 1905, 1910 y estas son técnicas constructivas de los 70's. Comienzan a oscilarse por un sismo y vean, aquí hay un golpeteo, apenas vemos un cierto daño y los tres pisos de acá arriba se colapsan. ¿Por qué? Porque la oscilación del edificio que debería de ser así, cuando le pongo aquí el brazo, tiende a jalar por la inercia, fracturo las columnas y colapso. Abajo no le pasa nada. Entonces, ojo, dice uno, yo nunca me metería en una casa que tiene 90 años y en la Roma y vean que el que se cae es el edificio más moderno y que ahí la separación es lo que hubiera funcionado mejor. Efectos de amplificación en la Secretaría de Industria y Comercio se colapsan estos tres pisos que habían sido diseñados de otra forma. Esta casa que está aquí la pueden todavía ver en la colonia Roma. Pueden ver ustedes el parapeto de la casa. Tiene ya, está pintada mucho mejor. Sigue estando ahí ya casi 20 años después del sismo y el edificio de enfrente, por supuesto, lo quitaron y lo tiraron. Más efectos de golpeteo. Podemos ver las paredes del otro edificio se golpean y este es el que pierden de la izquierda, por eso no hay que pelearse. Y este también es un ejemplo muy importante. Tenemos a este hotel que es el Hotel de Carlo, vemos este que es muy grande, oscila libremente hacia este lugar y golpea al pegar acá. Y este cuate que es el más chaparrito es el responsable por la pérdida completa de este piso. Si vemos el recuadro que está marcado ahí en rojo, lo podemos ver claramente. Y otra vez el efecto, los vidrios no están rotos y los vidrios acá no están rotos y aquí perdemos un piso. ¿Qué creen que le pudo haber pasado a la gente que estaba aquí? Pues probablemente ahí murieron. En cambio los de arriba y los de abajo no y los de acá tampoco. Esto lo podemos identificar. Si ustedes viven en un edificio con estas condiciones y este es el piso en el que están, ojo, ¿me salgo corriendo? No, tranquilos. ¿Se puede hacer algo? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reforzamos aquí. Si el golpeteo es severo en este lugar, refuerzo esta parte. O como se golpean porque se separan los uno. Y si los uno va a cambiar el modo de vibrar de los dos, pero entonces no va a haber el efecto de golpeteo. La cosa es que eso hay que hacerlo ya. Si nos esperamos para ver si va a aguantar en caso de un sismo, pues igual y nos va a ir peor. Otra vez el efecto de golpeteo, técnicas constructivas es Televisentro y la torre latinoamericana que está desde el 57 con un diseño mexicano funciona. Vean por qué no hay que estacionarse en los lugares prohibidos. Y el efecto, imagínense la pedrada en estos pobres jóvenes o jovencitas. Entonces, ojo con lo que está arriba y con lo que puede suceder en las partes de abajo. Esto es curiosamente también una estructura de interés social. ¿Por qué? Porque en este lugar no lleva columnas, ni aquí ni acá. Es un edificio alto. Aquí sí hay columnas y aquí sí hay columnas. Aquí se ahorró. Estos son muros y claramente el que lo diseñó así lo sabía. Esos muros van a aguantar, van a absorber para romperse, van a absorber mucha energía, pero van a evitar que el edificio se colapse. Entonces, el edificio es más barato, pero el resultado contra un sismo es importante. Entonces, también el aspecto de asegurarse. Estacionamientos, por ejemplo, en la calle de Uruguay. Ahora, vean, el efecto de golpeteo hace que esto masivamente se mueva y caiga. Y otra vez el edificio de golpeteo. Aquí es un solo piso y es una copiadora. La barata se lleva a este edificio. Vean el colapsamiento. Son uno, dos, tres y acá está bien. Si el edificio hubiera estado totalmente mal construido, yo estoy seguro que todo hubiera acabado abajo. Aquí sí está más fácil hablar con los de la barata, decirle nosotros somos los grafos, mejor le tiramos esta barata y construimos con una separación. El código actual pide 50 centímetros de separación para edificios menores a ocho pisos y más si son más altos. El problema es que no es retroactivo. Los edificios que ya están necesitamos revisarlos y necesitamos atenderlos y de quién es responsabilidad de todos, incluyéndonos a nosotros. Otra vez, técnicas mal hechas. Sí, había algunos que estaban mal construidos. El colapsamiento por un suelo blando. Esto es en Japón. Esto es en la colonia Roma. Aquí sí hay cimentación, no como en el caso que habíamos observado en Turquía, pero simplemente la cimentación se sale. Aquí este edificio se hunde un metro, no le pasa nada, pero los de abajo ya pierden. Y aquí abusan, ¿no? Ponen, guardan todo. Por eso ahora el código es muy estricto para el uso de suelo. Tienen colchones, tienen una cantidad de cosas. Antes no se cayó de puro milagro. Pero, como el tema del tsunami está muy de moda, la generación de un tsunami es por el sismo. Primero se presenta el sismo. Hay un movimiento en la superficie del fondo del mar que genera la generación de este tsunami. Ejemplos de tsunamis en México. Sí, sí lo ha habido. Esto es en la Manzanilla, en Colima, en 1995, con un sismo importante. Aquí vemos a estos señores más o menos con el agua hasta las rodillas. Le meten al acelerador por el miedo, no les pasó nada, pero todo el pueblo queda inundado más o menos a dos metros de altura. Todos salieron corriendo cuando después del sismo vieron que retrocedió el agua. Ya saben qué hacer, pero no siempre, en el caso de tsunamis, se ve el agua. Si ustedes están cerca de la costa y sienten un sismo fuerte, antes decían, este hay que bajar, salir del edificio. Ahora hay que ver si el edificio no se cayó. Si hay que irse a la parte más alta y si no hay que salir rápidamente. Aquí tenemos más efectos de parte del sismo y parte del tsunami. ¿Podemos predecir sismos? La respuesta es muy sencilla. No. Podemos conocer dónde ocurren, podemos conocer más o menos la magnitud, pero cuando va a ocurrir nadie lo puede decir. El que lo diga, lo está charlataneando, ¿qué es lo que podemos esperar en el futuro en México? Esta es una gráfica de lo que se conoce como el área de ruptura del sismo de Indonesia. Es una barbaridad de ruptura, el sismo se produce aquí. ¿Y por qué la tenemos ahí? Porque si nosotros a la misma escala la colocamos sobre la costa de México, vemos que para que sucediera un sismo de magnitud 9, tendríamos que fracturar desde Oaxaca hasta Jalisco, y que al menos el conocimiento de los sismos de los últimos 500 años, vemos que eso no ha sucedido. Esta es una gráfica también importante, porque estas elipses que tienen fechas aquí representan las áreas de ruptura de sismos importantes, 1965, 1978 en Oaxaca, este es el área de ruptura, este en azul de 1957, el sismo del Ángel, esta que está aquí en verde es la que se cae, la Ibero, que vimos otro mapa, este es el sismo del 85, al día siguiente hubo una réplica importante, este es el sismo más grande que ha ocurrido en México en los últimos años, en 1932. Entonces, ¿por qué tenemos marcada una flecha ahí? Porque en este lugar que se conoce como la brecha o el vacío sísmico en Guerrero, desde 1911 no ha ocurrido un sismo mayor de magnitud 7, y que probablemente la energía ya está acumulada en ese lugar, y que puede ocurrir un sismo. Entonces tenemos identificado el lugar, tenemos identificada la posible magnitud, pero no el tamaño. Esa es una de las características, y como no el tamaño, no la fecha en la que puede ocurrir. Por eso existe una alerta sísmica. La alerta sísmica tiene una finalidad, vamos a hacer un examen rápido, no va a haber calificación, aunque es una calificación importante. Si no lo reprueban, no están tan bien preparados, y en caso de un sismo igual nos lleva a la tristeza. La alerta sísmica funciona para sismos de Guerrero, Oaxaco, Puebla, de Guerrero. ¿Anticipa un sismo en media hora, dos minutos o 50 segundos? ¿50 segundos se transmite por radio, cablevisión o telenormal? Por radio y por telenormal. Depende del servicio sismológico de protección civil o del gobierno del Distrito Federal. No nos echen la culpa. No, no, pertenece al gobierno del Distrito Federal, que ahora anda en otro tipo de negocios. La alerta sísmica funciona en todas las escuelas del Distrito Federal. Falso, verdadero. Falso. ¿En cuántas escuelas? 40 escuelas. ¿De cuántas? De más de 3.000. ¿Funciona a partir de sismos de magnitud 5, 6, 5, 7, 5? 6, 5. Desde 1991 ha emitido 58 alertas, 10 alertas o 5 alertas. 58. Desde 91 ha emitido 5 avisos falsos, un aviso falso o ninguno. Un aviso falso. Y ha emitido, o sea, que no se prendió en caso de un sismo, cero veces, dos veces o diez avisos. En dos ocasiones. Y finalmente, ¿podemos dar el nombre de una radiodifusora o de un canal de televisión que la transmita? Esto nos salva la vida. Ojo, no hay calificación. Pero si yo no sé ni por dónde lo transmiten ni cómo funciona, pues nos lleva a la tristeza. Aquí están las estaciones de radio que la trabajan. Grupo Radio Centro, InfoRed, IMED, Núcleo Radio Mil, Radio Rama, Grupo 7, Imagen Comunicación, Grupo Asir, Estereo Rey, Radio Fórmula, Radio Educación, México Radio, Estereo 100, Radio UNAM, ya ven porque hay que escuchar a la UNAM, y Radio Fórmula. Y de las estaciones de televisión, pues no van a ser las que ustedes probablemente ven, es el 11 y el 22, que casi nadie ve, admitámoslo de la verdad, hay que verlos. Y estas que son estaciones del Estado de México. Entonces, ojo, ese tipo de cosas la tenemos que saber. ¿Cómo funciona? Funciona a través de dos ascensores que se encuentran instalados directamente en la costa de Guerrero. Las ondas importantes, las que afectan, viajan a una velocidad de 3 kilómetros por segundo. Como estamos a 300 kilómetros de segundo, son 100 segundos los que tardan en llegar. A ver, dijimos que 50 segundos, y ahora estamos diciendo que tardan 100 segundos, los otros 50 segundos los utilizan para detectar, para correr un algoritmo, para saber que puede ser mayor que 6.5, y para difundir la alerta. Esto es un sistema importante, es un sistema que salva vidas, todo el mundo se dedica a decir que no funciona, que sí funciona, y hay que echarle ojo, tan funciona que aquí en el Instituto de Física tenemos un sistema de ellos. Los edificios se pueden reestructurar, este es un edificio que resultó dañado en el sismo del 85, y tenemos un sistema de contrafuertes, lo pueden ver, está en la calle de Berlín, en la colonia cerca de la Roma. Se pueden hacer un estudio, una serie de estudios y evaluaciones para saber cuál es el comportamiento de los edificios. En otros lugares, como es en el Instituto de Ingeniería, en el CENAPRED, se hacen pruebas en donde someten edificaciones o columnas para ver la resistencia de estas, proponerlas. Esta que parece una casa, realmente, pues muy barata, la ve uno y dice, pues está medio fea, pues estará fea de lo que quieran, pero es una casa bien, bien construida. Tiene una cimentación adecuada, una losa muy bien hecha, un detallado, todos los ladrillos del mismo tamaño, tenemos columnas, otra vez a la altura del techo, y tenemos uno entre el techo y el otro. ¿Esta estructura puede resistir un sismo mayor de 8 hasta 8.5? Yo les aseguro que sí. Entonces, es cuidar el detallado. Este es un edificio nuevo, ya está todo terminado, tiene unos amortiguadores impresionantes que hacen, mitigan el desplazamiento. El problema es que no en todos los edificios pueden ocurrir. ¿Qué podemos decir a 19 años, 19 años y medio después del sismo? ¿Existe una protección civil? ¿Esperamos más sismos? ¿Tenemos una alerta sísmica? La pregunta es si estamos preparados, si nosotros conocemos el riesgo sísmico, si estamos asegurados, esa es otra forma de hacerlo. Todo el mundo aquí anda asegurando su coche porque si se lo roban, al menos hay algo, ¿por qué no asegurar las casas? No nos las van a robar, bueno, a veces sí, pero el sismo económico y políticamente saldríamos bien con un sismo de 7.6. Son preguntas importantes. Para terminar, y nos vamos a ir ya bien rápido, es ¿qué hacer en caso de un sismo? Tenemos que identificar qué hay. Vean este cuarto, está muy bonito, todo está, todo da, pero si yo estoy aquí y me caen estos libros en la cabeza, yo les aseguro que el dolor va a ser más o menos severo. Todos tenemos objetos, se ve muy bonito, el mueble, el trinchador, eso hay que asegurarlo, hay que poner tornillos, hay que quitar ese tipo de adornos. Aquí tenemos la cama muy bonita, todo muy arreglado, todos tenemos el cuarto así, la cama hecha, y estos cuadros, pues nos van a dar un trancazo. Hay que reforzarlos, el cuadro de la Virgen, el cuadro ahora del Papa, todo eso hay que ponerlo bien asegurado, el jarrón, ¿no? El jarrón de la abuelita se va a caer, pues ¿para qué lo dejamos ahí? Vean, estas sí son fotografías reales, no es que lo hayan asaltado un adolescente con hambre, es simplemente, el sismo es tan fuerte que todo se vuelca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues revisar por ejemplo que el imán de la puerta esté limpio, que se lleve bien, o poner este tipo de aldabas si vivo en una zona de alta amplificación, si cuando pasa un tráiler mi edificio se mueve, cuando pasa un sismo se va a mover mucho más, lo que no queremos hacer es que toda la comida esté en el piso y que tengamos que ir a la comercial mexicana o al Walmart o al que ustedes quieran y esté todo tirado, vean de nuevo, ¿no? Imagínense, pasa esto, llega su mamá y dicen ¿qué hicieron aquí? Se arma el relajo, ¿no? Los calentadores los podemos hacer como tienen un peso muy importante por el agua, no es tanto porque se caiga el agua, sino porque se rompe la tubería de gas y podemos generar entonces un incendio. Debemos de saber en dónde están el control de la luz, para apagarlo, ¿qué puedo hacer con las ventanas? Las ventanas, bueno, si hay cortinas, pueden estar cerradas, aunque no todo tiene que estar cerradas, le podemos poner este papel para no romperse, lo cual es muy caro, lo ideal es, si estoy cerca de ventanas en caso de un sismo, quitarme de ahí, para evitar que haya vidrios, tenemos que tener equipo básico, radio, pilas, un silbato, llaves, tuercas, una cantidad de cosas, tenemos que hablar con la familia, igual y ustedes no saben qué pasó en el 85, igual y los adultos son bien sacatones y no les dicen qué sucedió, confrontenlos, díganles qué pasó, qué es lo que hay que hacer, hay que hablarlo, tienen ustedes que saber en dónde van a estar sus papás en caso de un sismo, en dónde van a estar ustedes y en dónde se van a reunir, imagínense, nos agarra un sismo aquí en Seú, esta es una zona segura y sus papás están en el centro, ustedes salen corriendo al centro y los papás salen corriendo a Ciudad Universitaria, no se van a encontrar, entonces lo ideal es decirle, no, nos vemos en tal lugar y me voy a ir caminando, ¿por qué? porque si las calles están cerradas voy a tardar tres o cuatro horas en llegar, entonces de esa manera disminuimos la preocupación, pero como nunca le dicen a los papás dónde andan, pues está complicado, ahí está, pero esto, para el caso de sismo sí hay que decirles a dónde van, no hay que correr porque si ustedes tienen de vecino a Ana Gabriela, pues ya nos llevó la tristeza, dice, no salga corriendo, pero sí rápido y si no hay nadie, métale, ¿no? o sea, me dijeron que no vaya a correr, me dijeron que no vaya a correr, está cayendo las cosas, o sea, sentido común, si la cosa está medio complicada, pues empujen un poquito, un poquito a los otros, los sismos producen ruidos, ¿por qué? porque el edificio empieza a vibrar y son ruidos extraños porque nunca los hemos escuchado, entonces el saber que se pueden producir ruidos muy diferentes es necesario, importante, porque de esa manera no va a entrar más temor, entonces los edificios van a generar ruidos sorprendentes, no hay que utilizar los ascensores porque se pueden trabar, ¿qué es lo que debo de hacer? Identificar lugares seguros, esta mesa aguantaría, pues en esta mesa estaría mucho mejor protegido que estando parado aquí en caso de la caída del plafón, entonces hay que reconocer cuáles son los lugares seguros y saber qué hacer y cuánto tiempo tardo en llegar, si estoy en un pasillo y no hay nada que hacer pues pongan esta posición que todo el mundo le llama la posición fetal, digo no manches, yo no me acuerdo cómo estaba dentro del feto, es la posición bolita, se hace bolita y se cubre la cabeza, ¿no? y dicen, pues no me acuerdo, no he llevado anatomía, esa es la posición fetal, en áreas descubiertas lo que decíamos que se pueden caer con las antenas celulares, las cosas de arriba, hay que tener conciencia de dónde están, si van manejando, esto es lo que puede pasar entre las pedradas, los microbuses y los baboses de al lado, ojo, qué hacemos en lugares en donde hay mucho público, si ahorita nosotros tuviéramos un sismo, nos iba a ir de la fregada, ¿por qué? porque sólo hay estas dos salidas de emergencia y qué van a hacer los que están ahí en medio, si se brincan y se echan de brincos, todo el mundo va a quedar apachurrado, necesitamos tener una cultura de saber qué hacer, los mejores sitios en donde se podía hacer y practicar no lo hacemos, que son en los cines, imagínense ahorita tomamos una foto de todos ustedes, la proyectamos aquí, decimos, identificar por filas, cómo deberíamos salir, los que están de aquí van a salir hacia esta puerta y en qué orden, primero los de aquí o primero los que están en esa hilera, ¿lo sabemos? No, intentamos hacerlo, lo podemos intentar pero se acaba la plática, hay que saber qué hacer y claramente los del medio pues ya se fregaron chatos porque no hay más, entonces si yo voy a un cine y quiero ver el mero en medio y me paro ahí yo sé que en caso de un sismo pues me tengo que aguantar tantito porque si no va a estar medio complicado, lo que decíamos, imagínense pues dónde están las botellas del tequila, el bacardí, después del sismo el susto está a cañón, protejan sus bienes, si quedamos atrapados, si quedamos atrapados, lo primero que vamos a empezar a hacer es gritar, nos vamos a acabar la voz gritando, lo que hay que hacer es tomar llaves o tomar algo metálico y golpear, ¿por qué? porque el sonido se puede oír a mucha distancia y no me agoto yo gritando, ¿no? entonces ojo, porque dicen, llevé un silbato, ¿quién traía un silbato aquí? nadie, ni que fuéramos árbitros, entonces es pensar ese tipo de cosas, ¿no? ponerse los zapatos, si ustedes están en la noche y salen corriendo y si hay cosas que se caen y hay vidrios y las televisiones, todos tenemos unas televisiones grandotas pegadas sobre la parte de una mesa, si esa televisión se voltea y se rompe, lo más probable es que el vidrio se esparza y salgo yo corriendo sin zapatos hasta ahí llegué, entonces tener algo que pueda yo salir, ¿dónde cerrar el gas? ¿dónde cerrar la luz? después del sismo ¿qué hacer? no hay que colgarse del teléfono porque empiezan y tú que estabas haciendo nombre, pues yo estaba en el baño y no, o sea hay que decir estoy bien, no me pasó nada y darle chance al que sigue, o sea seamos bien respetuosos porque las cosas se pueden complicar, hay que salir rápido sin correr, no devolvernos por ningún motivo, no llevar el perro el gato, si hay que llevar a la abuelita, si hay que llevar las otras cosas, pero rápido, no difundir rumores, somos un pueblo de rumores, de inmediato todo el mundo no manches ya viste que se cayó la catedral, no, que se cayó el palacio, si no lo sabemos lo mejor es no difundirlo, o sea creer en las fuentes adecuadas porque si no podemos hacer un verdadero caos de la situación, ¿cuál es la conclusión? si existe un riesgo sísmico en la Ciudad de México, hay que aceptarlo, de hecho no solo en la Ciudad de México en el país y aunque si podemos reducir la vulnerabilidad a la aplicación del reforzamiento, ¿qué quiere decir esto? o sea que si podemos corregir las estructuras reforzarlas en lo que es la ciudad la mejor opción es tener un verdadero plan que incluye el conocimiento y la preparación de la población saber qué hacer hablar hay mucha información escrita si ustedes ven el directorio telefónico ahí se lo van a encontrar si ustedes buscan en muchos lugares hay información de qué hacer es una responsabilidad de nosotros porque de esa manera podemos evitar que un sismo se vuelva una catástrofe y toda esta bibliografía mucha de esta está disponible en la página del Senapred gracias por su atención y espero que sea útil esta información aplausos gracias